hola hola chicas y chicos cómo están bien al canal hoy les traigo cómo hacer este platito de snapchat voy a estar utilizando un cartón delgado y un marcador voy a estar haciendo las orejas y también lo que viene a ser el hocico pero esta vez la hice sin lo que es la lengua ya si ustedes quieren estar con la lengua afuera lo pueden hacer pero yo solamente quería hacerlo solamente las orejitas y el hocico ahora lo único que vamos a hacer es recortar las figuras para continuación pintarlas bueno ahora vamos a comenzar con pintarlo yo voy a estar utilizando con pinturas de agua nada más y lo que hice fue que los cartones los tuve que doblar porque la otra parte que supuestamente lo había dibujado era muy liso entonces la pintura no iba a agarrar estaba estaba como que plastificada la parte de ahí y la pintura siento yo que no iba a quedar bien así que preferí voltearlas mejor y pintarlas de esa manera para que pueda agarrar mejor la pintura y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora voy a utilizar un color más claro, solamente son colores que yo estuve combinando nada más entre marrón, amarillo y blanco para poder más o menos conseguir el color que quería ya que no tenía muchos colores y solamente me lo estuve que ingeniar como hacer para que quede más o menos similar el color. Yo creo que es una manualidad muy fácil y aparte creo yo que hay muchas chicas que en esta temporada de Halloween no les gusta nada sangriento ni tanto trabajo en tener que maquillarse. Así que decidí hacer algo más sencillo que incluso lo puedes hacer para tus niños o lo puedes hacer para ti misma. Bueno vamos a estar pintando por partes Y lo bueno es que esto seca bien rápido para que lo puedas usar. Ahora vamos a estar pintando la parte de la trompita, o sea bueno no es la boca pero si es lo que es la parte de la nariz. Y ustedes me disculparán que tal vez estaré un poquito con la boca un poco gruesa, pero acá son las 6 y 43 de la mañana me he levantado temprano para poder editar este video ya que el día de ayer no tuve tiempo de editar ya que estuve un poco cansada. Bueno vamos a también utilizar un color rosado, bueno tampoco lo tenía rosado así que puedes combinar rojo con un poquito blanco y simplemente lo pintamos. Como les digo es una manualidad muy fácil, creo que es una súper fácil y en Snapchat hay muchas ideas de que puedes agarrar también para poder hacerlo. Y lo bueno es que no se gasta porque son cosas que vas a poder tener en casa y es muy práctico. Ahora lo único que vamos a estar haciendo es darle un poquito de sombra, efecto tal vez, solamente un poquito nada más para darle un parentesco al diseño que supuestamente es de Snapchat. Vamos a hacer un poquito de sombra, vamos a hacer un poquito de sombra, vamos a hacer un poco de sombrita en la parte del hocico, bueno de la trompita de la nariz. También vamos a dibujar la nariz y esas cosas son detalles nada más creo yo. Así que lo terminan de dibujar y ya solamente lo dejas secar tal vez una media hora, hasta menos porque estas pinturas secan instantáneamente como pueden ver, las orejas ya están secas. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer es hacerle las líneas en la parte de las orejas. Y ya con eso ya casi acabamos, solamente nos falta pegarlo en alguna diadema nada más y listo. Bueno, lo que yo voy a hacer es pegarle en esta diadema. Y como pueden ver, de esta manera fue como yo me quemé el dedo. Es peligroso, no lo hagan así. Y yo calenté la silicona, bueno la varita de la silicona, la calenté en una vela. Y así de esa manera se calienta mucho más. Entonces yo de esa manera cometí el error y así fue como me quemé el dedo. Sí, arde mucho así que tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, terminamos de pegar y listo. La parte de la trombita lo puedes hacer con una tirita transparente, pero yo lo hice solamente con tape. Y bueno chicas, espero que te haya gustado esta manualidad, que es súper fácil. Puede ser para ti o para tus niños. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau.